¿Cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Cuánto tiempo debe de fallar este jodido hombre? ¿Cuánto tiempo debe de fallar este jodido hombre? ¿Cuánto tiempo debe de fallar este jodido hombre? El mundo para consagrarse a tu astronauta ¿Cuántas veces tiene que mentir un hombre? ¿Cuánto tiempo debe de fallar este jodido 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 hombre?